Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que me otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Espere todo el día que la noche caiga y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que soy salida Que en cámara lenta Me pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30 El party revienta El party revienta Pasé en la habitación Esta de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera Esta de moda Por eso no va a cambiar Hoy en la habitación de la habitación Yo nací, recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que bailes Estar bajo la bebé Te dimos par de botellas Yo nací, recuerda que lo hicimos ayer Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo Fuiste tú Quien me sacaste a bailar Me sacaste a bailar No se estorbaba la ropa La hook en tu boca Pasándome el humo directo a mi boca Esta vez no fui yo Fuiste tú Quien dijo vámonos ya Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo hay castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me estás a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está hecho mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa El suelo de la calle al telo No me ceda, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo No giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene bandas de berretines Vos decile Pero hoy estás de suerte No se miedo a la muerte Se me llega la uvi Que yo paso a recogerte Atreverte, tete Y de pala ponerte Machuquique, ese pequeño Depresión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Y me vas a buscar Cuando su nombre se va Creo que la estamos flasheando Pero está hecho mal Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío Bueno, a ti ya te amo Hace tiempo no pensaba en ti Borracho, tú viste, me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Robándote En el tequila ganándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ganándome Las marritas despiándome Quedando en la peda hoy pero Me queda un por ciento Y lucaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro a ese logo si no tiraste Yeah Niña bonita Que va a ser nos vemos ahorita Llegate rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalguita Baby girl si yo te quiero Y tú me quieres por ti daría la vida Toma' mis manos Solo una noche y anoche sientas solita Baby girl si yo te quiero por ti daría la vida Toma' mis manos solo una noche y anoche sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliestal Lo que siento por ti me sube Por la vértera me pone caliente Ma' ese huevo quiere estar Yeah Yo te dio muchos dones Y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Que traje un bikini, una hooka y unos blones Pernos pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones Que va a ver si nos coges la tarde ser de las cuatro Un macharrito en la playa yo te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres por ti daría la vida Toma' mis manos solo una noche y ano te sientas solita Baby girl si yo te quiero por ti daría la vida Toma' mis manos solo una noche y ano te sientas solita Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Me levanto el corazón vacío Y yo me levanto el corazón Y yo muero del frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche pasado de cinco dos y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien No sé si hice bien pero se va Me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque yo no va a volver Corte el teléfono y sube que Me dejaste el corazón vacío Me dejaste el corazón Pues yo no me dejaste el corazón Y yo muero del frío Que no se hace creer que tu amor era mío Piense que íramo 2 Pero me he mentido Éramos 3 contigo Perdón pa' que, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite, hablo de siempre desaparecer Baby, baby, y no te pongas loco si me hagas Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que es por qué De que quiera ahora, nos fuimos Son muebles, mi amor, y no paramos Seguimos, y aunque caminamos en lo oscuro Salimos, te faltó valor y yo tuve compromiso Me pare del piso No sé si hice bien, pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otro vos me dijo que Que te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que incluso se ha creer que tu amor era mío Ni siquiera amos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse el espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Ya le viran los ojos La mira se relambe El pinto de labio rojo Esa es pura fiesta Baby, si yo te cojo Esta es la altura Tú dime este record Vamos a negarme de vos Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por cuanto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de cosas pa' tomar Del vino tico me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Solo la hace, solo la apaga Donde otra la quinta se apaga Estoy llamando mi atención Para el que quiera que le hagas Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira se relambe El pinto de labio rojo Esa es pura fiesta Baby, si yo te cojo Esta es la altura Tú dime este record ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Crees que juega con tu corazón Pero vos estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrando Te da esta escena Quiero darle replay Bebé, me enteré que con él Te peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrando Te da esta escena Quiero darle a mi mano Yo encima de mi dedo La noche yo lo veo Pero Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño Oh, yeah Y no volviste a ver Llegarme otra vez Contra la taré Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Y yo viviendo en esta escuma Noche de sexo Una noche de beso Eso Mándame un texto que te lo regreso Eso Puesto tripe recto Como no como él No importa que sea mi ex Te ve Me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna y llena El hombre no te Y a esta escena Quiero hablar de ti Móstrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teta también hecha Y te tengo bajo sospecha Dale ma' Ponerle fecha Y que ese hit siga la fecha Mami dale mecha a ese blunt Pa' que nos pongamos en situación Ese culo es como una prisión Tela que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos solo los bandidos Fili prendido Pa' que alucine Mami dale mecha a ese blunt Pa' que nos pongamos en situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos solo los bandidos Fili prendido Pa' que alucine Lo que pasa en la calle En la cama se olvida Prende la asetiva Y trepate más arriba Ese culo es mío Lo quiero pa' toda la vida No le den ni corte a esos policías Sé que te dijeron que yo estaba loco Porque mato y muero Más por ese toto Tengo los videos Y también la foto De cuando te choco Y también te toco Sé que los amores no son para siempre Pero lo nuestro es algo más de la mente Esto es un testigo como un delincuente Cerca vida lo que habla la gente Es que un pescado en privado No tiene jurado Ya estamos jugados Hoy salgo así calado Enprendado Infumado Pa' darte de lado Móstrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teta está también hecha Y te tengo bajo sospecha Dale ma' Ponerle fecha Y que si es que siga la fecha Mami dale mecha a ese blon Pa' que no pongamos situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Me grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Filiplendidos pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon Pa' que no pongamos situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Me grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Filiplendidos pa' que alucine Todos los días te imagino Cómo vos te debes perder Sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino ma' Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me va a asustar Tienes cara de que te gustas Brickin a ti Nada es lo romantic Te ves cara en ti Mi clase Otro fantastic Más que el problema de ti Tengo tocándote Yo lo que puedo estar Usa lo que me gusta Sigo tocándome Que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la monta Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Un cuerpo de Barbie, yeah Tú védate que no tiene ID Se pone en mi hoxlice Sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una timba Al arco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la paga hasta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Toda ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, vuelco Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah Cara de que te gustas Frickin a ti Nada es lo romantic Te ves cara Bichis Casi encuentros fantásticos Y que problematic Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que no lo va a fantamear Te voy a cobrar de visitar Báilame como Rosalía Te ves guay Ella hoy sale simpática Misa Versailles Usa la gafa y la tenigo guay El DJ apretó pa' que le metas yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás de ella acá En el mecho Escuchando fecho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habríamos hecho En el mecho Escuchando fecho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habríamos hecho Siempre me llaman pa' que le metas Y yo le llamo' la caseta picando Esa la argentina en una trenta Willianda Tírate una selfie Subimos una foto random Me puse mano a tenis En la Mercedes Ella me conoce Porque me vio en la tele Ya ya la conozco Y sé que tiene bueno ver Ese culo grande Yo lo vi en la radio Tú me quieres romántico En el mecho sin capota Hoy ando al garete Pa' que no la deschota Me quites los panties Las camisas y las botas Un jueguito de amor Como el farcho y la bichota Yeah Cuando el DJ pongo el tarara tarara Está tan buena Que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechózalo En el mecho Escuchando a Fercho Hoy quiero dormir Pero ocupa en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te haces cuenta Ya lo habremos hecho En el mecho Escuchando a Fercho Hoy quiero dormir Pero ocupa en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo pa' despecho Hoy no te despiertes Ya lo habremos hecho Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi la señal De que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregue mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no te dio un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú La que hicimos Estoy muriendo No Y yo quería en un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para mí, por eso lo rompiste fácil Y yo quería en un corazón así, así como el que te dieron a mí Porque el que me tocó a mí es para ti, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Te hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán tristear Jura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Y a montón llevo en mi blog Guate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenalo me voy también Y las champañitas saben bien Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Te hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán tristear Jura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Y a montón llevo en mi blog Guate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cenalo me voy también Y las champañitas saben bien Quiero a la verga, viejo Quiero a donde estoy ya Quiero a la verga Quiero a la verga La puse en C9, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mi prenda puesta, quedo ciega Te preguntan pa' el video y ella lo niega Nunca sale, pero si es pa' el video y ella le llega Ya me corté a dormir, pero usted pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Derritate, beben, guini Trabecito, bikini, Ferrari Uh, no le gustan los Lamborghini Muchas patas, carpones de Tuccini Las escorpios son peligros, lo dijo Melayru, nini Ey, una dima la monté en los Rolls Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé, ese es un gimmick Pero el sueldo PR, calienta más que él define Ya lo sabe, pa' mil hondres, compra de peparrinini Soy marino Todas las calles va a ver agua, tu marino La maña es multicolor, cristalino Le quité los valentinos, nos vimos de Pesejino Mala, mala, ey La puse mala, lo golpe en la sala En el coño me cola, se te regó la mascara Ay, yo no, yo no sé nada, yo no sé nada Quiere que escuchan a la luz y mi botega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas, puesta, quedo ciego El juego está por mí, ya lo niega Ay, nunca sale Pero si es por mí, ya le llega Y lo llega Compa, ¿en qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta, pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos, solo tentación Y le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún barco conmigo actúa Y no soy un bato pepe nevado Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Un pegadito de su mano Conmigo, con pan y se la creyó Que al pasar fui yo Supergirl Jugué por Dios Que gata perfecta Son cintorita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Pa' romper la discoteca Nena, pa' gastarme Contigo en la teca La music Lo trago Tu beso y la seca Y luego Acaparme Con dos o tres muñecas Pa' romper la discoteca Nena, pa' gastarme Contigo en la teca La music Yo trago Tu beso y la seca Y después De escaparme Con dos o tres muñecas No perseo como te son mis Yo solo te doy capir No quiero llamar Quiero un par de chics Estoy en la paris Con la pampa de la maris Si quieres que te lleve por ahí Pero soy gonta en la planta Jumándote en la planta A nadie no le gusta Pero a la que a mí me encanta Yo no soy un grano Pero ya no es una tanda Y si en la disco me manda Baby, ahora estoy cambiando Si quieres el amor Te lo hago volando Tu mirada Y hasta nos atentando Pero bájame Que me estoy preparando Pa' romper la discoteca Niña, pa' gastarme Contigo en la teca La music Yo trago Tu beso y la seca Y después De escaparme Con dos o tres muñecas Pa' romper la discoteca Niña, pa' gastarme Contigo en la teca La music Lo trago Tu beso y la seca Y luego De escaparme Con dos o tres muñecas Ah Señores, el tío testigo A cómo la evolución Lo ha hecho víctima de la misma Algunos daños los Antes que todos ustedes Marisa, te cae Si por el cuello la besan Cómo la escucha Se trajo a su media hermana Su media hermana Juan es loca en la cabeza Juan nos baila Puma, besa Demoprenda marihuana Marisa, te cae Si por el cuello la besan Cómo la escucha Se trajo a su media hermana Su media hermana Juan es loca en la cabeza Juan la baila Puma, besa Demoprenda marihuana Marisa, su falda Y la frecana La sobra por el flow Bailando y carangrísima Una mesa en bow En la zona solida Mancito se roba el chupi Mientras que el DJ Y el boni Digitown Digitown Gatita, carraldita Comenzó la función Comenzó casería Cinturita y canción Deja que rima el DJ Y te suba la presión Y pa' apagar la tensión A te dos Cachate un blog Dale candela Bajo encima No se quita Tengo el bedro Sé que su cuerpo necesita Tengo el puré Que su boca solicita Me tiene loco Loco Con la pobolotita Si arriba la acaricia Más no se toca solida Confieso el vicio Que tengo no por su faldita Matito tiene su peso Alboce su cinturita Pa' ella Su cinturita Ella es mi curita Nos vamos a fuego Donde el cuerpo no permita Le doy pa'l duro Pa' oscuro Y se me excita Le doy más duro Porque duro Pa' me grita Me zorro Me la gorro Por lo amerita Marisa deca Y por el cuello La besa Como le cuentan Se toman su media hermana Su media hermana Juan es loca La cabeza Juan a baila Vamos a besarle Mufreña Marihuana Marisa deca Y por el cuello La besa Como la cinta Deca pa' tu media hermana Su media hermana Juan es loca En la cabeza Juan a baila Vamos a besarle Mufreña Marihuana ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Pégate si te quieres soldar El remedio que tengo Está intenso Va a doler Pero te va a gustar La calentura Ven agárrate De mi cintura Un poquito de fiebre Así suda Que esta noche hacemos travesura Sura, sura, sura Me dice Ulala que voy a comerte Baby ulala que estás muy fuerte Tococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Paraná, chiqui, ni la lama, ni siquiera se dispara No hay mucho misión que estemos muertas las varas Y como Fergie, shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y se quedó cinta'o Los ojos rojos, el fronteo va pa' cago Le di un beso y lo dije plantao' ¿O te creíste que me había conquistado? Toquera, 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 toquera Toquera, 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 toquera Me dice hulala que voy a comerte baby hulala que está muy fuerte Toquera, 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 toquera Guti, soy para vos Es que esa la está cabrón La Juaki Que junte mi amor Ando a T. R. R. Torre, R. Torre, R. R. Mami, rapo, rapo, rapo Me gustan todas las pancitas, tatuadas, chiviricas, rapo, rapo, rapo Ah, es que yo ando re-ready, rapo R. 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 K. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.